En más noticias, en Jutiapa el Ministerio de Agricultura procedió a inmunizar a más de 35.000 cerdos, esto para colocar un cerco sanitario que impida que la fiebre porcina ingrese al país. Ante los crecientes casos de fiebre porcina, se inició una campaña de emergencia de vacunación en las aldeas de Jutiapa, donde la meta es vacunar a 36.000 cerdos en 42 días a nivel departamental. La medida se tomó debido a que en Jutiapa este territorio se hizo con El Salvador y para evitar un epidemia. Estamos haciendo una campaña de emergencia de vacunación de los cochitos de patio a nivel de todo el departamento de Jutiapa. Iniciamos hoy en aldea Lomitas, ya que es una aldea que cuenta con los cerdos de patio y así mismo pues ayudar a los pobladores a que a sus cerdos no se les vayan a enfermar. A pesar de que la enfermedad de los cerdos nada tiene que ver con los humanos, ni con otros animales, la fiebre es específicamente de los cerdos, por lo que la campaña de vacunación es preventiva y no daña a los animalitos.